Las consolas mini se pusieron de moda por así decirlo, cuando apareció el NES clásico. La idea de juntar varios juegos en una consola fácil de conectar y de operar se volvió atractiva. Después muchos intentaron imitar la fórmula, algunos fueron exitosos como la versión mini del Genesis y otros fueron severamente criticados como el caso del Playstation clásico. También han existido varias consolas que recopilan juegos pero que lo hacen de manera ilegal como los famosos Polystations. Ahora la compañía inglesa Blaze Entertainment creó su propia consola. No diría que necesariamente es mini porque tiene el tamaño necesario para utilizar dos cartuchos al mismo tiempo y permitir el juego simultáneo para cuatro jugadores. ¿Qué onda? Soy Alex Luna y en esta ocasión voy a reseñar el Evercade vs. Premium Pack. ¡Empecemos! Esta es la segunda versión del Evercade. La original es una portátil con cartuchos que suelen traer compilaciones tematizadas ya sea de juegos retro o de juegos independientes. Ahora la edición vs. utiliza los mismos cartuchos pero ofrece una consola de sobremesa, vaya, una que conectas a la tele. Es compatible con todos los cartuchos Evercade salvo las dos colecciones que salieron de Namco, debido a que solo cuentan con los derechos de manera portátil para esos juegos. La Evercade vs. la puedes conseguir en su presentación sencilla, la cual incluye un cartucho y un control, o la versión Premium, la cual incluye dos controles y dos cartuchos, una compilación de Data East y otra de Technos. Ambos cartuchos contienen versiones arcade. Ese es otro detalle importante, los cartuchos tienen caja roja o morada. Los que tienen caja roja contienen versiones caseras y los de morada contienen juegos de maquinitas, las versiones arcade. Si eres de los que dicen, pues bajo los emuladores y los ROMs en la compu así me lo ahorro, este paquete y la mayoría de las compilaciones no son para ti. Este es un producto que se siente hecho para coleccionistas. Ya sé que a final de cuentas se sigue usando emulación, pero contamos con varios lanzamientos exclusivos por así decirlo o que no habían aparecido en todas las regiones y que aparecen en los cartuchos para el Evercade. Además de eso, digo que es para coleccionistas porque todo está contenido en formato físico. Los cartuchos tienen caja e instructivo a color, algo que en verdad aprecio. Para mí los productos que contienen compilaciones siempre se prestan para descubrir juegos. Tal vez hay títulos que a primera vista no te llaman la atención, pero cuando andas revisando el contenido de una compilación es más fácil darles una oportunidad. Puedo decir que me pasó con varios juegos que encontré en los cartuchos de esta consola. No conocía los juegos de acción con un toque de rol Darkseal 1 y 2, pero aquí los probé y me encantaron. Tienen una vibra parecida a Diablo, pero con un toque más arcade de a principios de los 90. Otro título que encontré fue el juego de estrategia Chain Reaction, que también es conocido como Magical Drop, que salió para la plataforma de Neo Geo hecho por Data East y la verdad es que lo amé. Siempre los títulos conocidos son un buen punto de entrada. Vaya, si llegas aquí porque quieres jugar Double Dragon 2 y 3, Bad Dudes o Combat Tribes, pues vas a estar contento, pero siempre queda espacio a que algún juego te sorprenda porque no te había tocado probarlo. Eso es lo que me gusta. Otro punto interesante en las colecciones que encontramos aquí es la selección de ellas y de sus títulos. Como los creadores de esta consola son ingleses, sí, contamos con muchos títulos conocidos a nivel mundial, pero hay paquetes con juegos que se notan más enfocados en el mercado europeo. Y esto te abre el panorama. Por ejemplo, yo conseguí la Codemasters Collection 1 porque quería Sensible Soccer y en esa compilación me encontré con muchos juegos diseñados para la computadora amiga y que yo no tenía idea que existían. Juegos como el del cavernícola Big Nose o el de carreras Super Skid Marks me llamaron la atención y los pude descubrir aquí. Debo dejar en claro que no todos los juegos de Codemasters para amigas son unos juegazos, muchos quieren imitar otros títulos. Por ejemplo, la secuela del cavernícola Big Nose está muy inspirada en Sonic the Hedgehog, pero eso te sirve para darte cuenta de las alternativas que existían para esa computadora. También hay compilaciones las cuales no he conseguido e incluyen juegos nuevos pero independientes, de esos que tienen un feeling retro pero que no son viejos. Y es una buena plataforma para darlos a conocer ya que son títulos que suelen quedarse en el formato digital y aquí puedes tener algunos de ellos en físico. La consola no tiene una tienda digital para descargar títulos, lo único que te dan es un juego al mes. Si es que realizas la actualización mensual de la consola, sí, por el momento el sistema solo se conecta a internet para realizar actualizaciones. La dinámica del juego mensual es la siguiente, siempre y cuando bajes la actualización tendrás un juego independiente adicional en tu biblioteca. Cuando se acaba el mes y realizas la nueva actualización te quitan ese juego y aparece otro. Si no realizas la actualización pues te quedas con el último juego del mes que descargaste. Digamos que se vuelve como una prueba gratis del juego completo. El chiste es que después van a juntar todos esos títulos en un solo cartucho. Y como en teoría ya los probaste, sabrás si valen la pena o no. En cuanto a las bondades para facilitar tu vida, contamos con un sistema de 6 espacios de guardado, los cuales se quedan salvados en el cartucho. También podemos ajustar la pantalla para que esté completa, pixel perfect o el modo para psicópatas, es ese donde estiran la pantalla para llenarla. También hay opciones de scanlines para dar esa sensación de monitor viejo y varios fondos para que no se vean tan solitos esos bordes negros que producen los juegos de estas épocas. Me gustó que cuando abres cada juego, de inmediato te aparece su premisa y te explican para qué sirve cada botón. Hay una opción que no se incluye y es la de reconfigurar los botones. Puedes hacerlo si el juego lo permite, pero no desde la interfaz del sistema. Como les mencioné, el paquete premium viene con dos controles, pero si quieres juego para cuatro personas puedes conectar otros dos controles USB. Por ejemplo, los controles con cable USB de Xbox 360 funcionan a la perfección. Hablando de los controles que vienen incluidos, me gustaron mucho los botones de cara y la cruz direccional, son bastante adecuados para las colecciones de juegos que aquí solemos encontrar. Los únicos botones que no me convencieron mucho que digamos, pero que tampoco se usan de manera frecuente, son los cuatro de arriba, L1, L2, R1 y R2. Esos no se sienten tan cómodos, siento que son más duros de lo que deberían, pero como les digo, raro es el juego que lo solicite. La consola Evercade Versus tiene un buen concepto, creo que los creadores hicieron un producto de calidad, al menos es algo que llama la atención, con sus controles ligeros y sus dos compartimentos para poner cartuchos. El atractivo para los consumidores depende de los juegos que te interesan. Yo recomiendo visitar su página y ver las distintas colecciones que se encuentran disponibles para ver si te atraen. Por ejemplo, ahorita yo quiero conseguir una colección con juegos arcade de Irem, donde se incluye R-Type e In The Hunt. Hasta el momento hay 34 cartuchos disponibles, 27 con títulos de consolas y 7 con colecciones arcade. Lo más importante es que me gustaría saber tu opinión sobre esta consola y sobre el concepto en general, si la conocían, si se les antoja probarla, lo que quieran aportar para platicarlo en los comentarios. Espero que este video haya sido de su agrado, ayuda mucho si se suscriben al canal, activan las notificaciones y lo comparten con sus amigos. Por cierto, YouTube ya nos habilitó la opción de Supergracias, la cual sirve como propina y ayuda mucho para que sigamos haciendo videos, ya saben, para conseguir juegos, mejorar el equipo, etc. Claro que también lo pueden ver como si me estuvieran disparando una cerveza porque les gustó el video. Como siempre, les agradezco a todos por su apoyo, por sus comentarios, por sus likes y por aquí nos estamos viendo. ¡Hasta la próxima!